Música Maicito dorado, brillo de sol Eres el regalo de Pachamama Chocrito dorado, rayos de sol Eres la semilla, colmo celestial Música Regalo sagrado a los hijos del sol Música Regalo y tesoro de hombres de maíz Música 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 Maicito dorado, botas de sol Regalo preciado, bello maravial Chocrito dorado, color de sol Eres el tesoro de hombres de maíz Música Regalo de Dios es oro celestial Música Regalo divino de esencia ancestral Música 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 Regalo sagrado a los hijos del sol Música Música Regalo de Dios es oro celestial Música 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 Música